¡Suscríbete! ¡Corazón, un puna ya no es delicde arroz! ¡Elk de Boricero! ¡Elk de Boricero! Hoy me desvido, nos vamos sin pero Bratos caídos mi mejor recuerdo Que nadie nunca lo quiero, lamento Y el camino de los peces, por tu mano Corazzo, purpura, el emoricano Corazzo, purpura, el emoricano El emoricano El emoricano El emoricano Corazzo, purpura, el emoricano Centro del tiempo, ten en Espachception Corazzo, destino de los peces, por tu mano El emoricano El emoricano El emoricano O en el emoricano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!